Buenas, ayer martes 12 de septiembre se estén en el capítulo 11 de Tsukinako. Aún quedan dos capítulos más así que Komura aún le queda tiempo. Sin embargo, vimos que Komura se ilusió mucho en este capítulo con la Mie, pero sigue actuando como cobarde. Primero, en el capítulo el festival de la escuela iba a empezar y la mamá de Komura le recomienda que se ponga unos aretes en la oreja, pero Komura pensó que se vería ridículo. Pero cuando va a la escuela, Mie estaba buscando algo en el piso y ve que era un arete. En esa escena vemos que a Mie le suben los gráficos para apreciar el arete, pero Mie dice que no es un arete y que solo es el adorno para sus obras de costura y que le daba miedo perforarse la oreja. También Mie le pone el adorno a Komura y dijo que le quedaría bien, así que Komura pensó en hacerse un arete en la noche. Al día siguiente tenía que preparar las cosas para la exposición, pero Mie no quería llegar tarde porque su mamá la regañaría y no le daría su cacao por la mañana. Pero se queda un buen rato y Komura espía su celular y ve los mensajes de su mamá que decían que dónde estaba, pero antes la Harley Quinn le preguntó a Komura que si ya se besó con Mie. Ella sabe algo, sin embargo aún no lo hace. Así que Mie al saber que ya era tarde se fue a su casa, pero Komura como acosador la siguió con la excusa de que no trajo los zapatos correctos. Cuando Mie llega a su casa, Komura le daba miedo entrar, pero toma valor y entra para dar los zapatos. Cuando se va dice que la mamá de Mie era hermosa. Komura es bien raro, hasta casi llegó a pensar que iba a oler los zapatos de Mie. Al día siguiente ya es la exposición y Mie dijo que su mamá no le dio cacao, pero su papá le dio permiso. Así que sí cambió cacao. Después de haber visto las costuras de arte, a Mie le gustó la obra de Komura, pero Komura no tenía mucha estima en su obra. Al final Komura y Mie tienen una plática a solas afuera en la privacidad donde Mie quería ver la cara de Komura de cerca, pero el Komura lo arruinó todo diciendo que ella tenía lentes, así que no tenía que verlo de cerca. Mie se deprime y le dice que no se va a acceder, así que Komura le hace como que la va a besar, pero el Komura ya casi anotaba el gol, pero empezó a llorar y dejó las cosas a medias. Mie sin malas intenciones batea a Komura diciéndole que lo ve como un padre. Bueno, seguro lo dijo porque se siente bien con él, pero eso no quiere decir que no tenga oportunidad. Bueno, si sigo comentando sobre su situación sería caer en la especulación. Lo que sí diré es que en los post créditos cuando dicen lo siguiente del capítulo, no se ve como si la trama estuviera llegando a una conclusión o algo, pero solo el capítulo siguiente lo dirá. Y este sale el martes 19 de septiembre, así que adiós. Por eso no tienes novia.